Hoy te protege Gabriel, el arcángel inspirador, quien con su espada de fuego rompe las tinieblas de tu interior para que descubras que sabes más de lo que crees saber. El arcángel Gabriel no solo te aconseja, sino que además te inspira abriendo tu mente a nuevos planos de comprensión y entendimiento para que puedas superar las pruebas y los exámenes a que te sometan los demás en el día de hoy.